Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán Elementos de la Policía Municipal de Hidalgo Presuntamente dieron muerte a tres jóvenes que a bordo de un vehículo Ignoraron la orden de que hicieran alto Los hechos se registraron a las 0.30 horas de este domingo Cuando los elementos del mando unificado realizaban un recorrido de vigilancia Y al llegar al cruce de las calles Simón Bolívar y Ocampo Se encontraron de frente a un auto de la marca Ford Fusion Color negro de modelo reciente con placas del Estado de Jalisco Que circulaba a exceso de velocidad Los elementos policíacos marcaron el alto a los tripulantes del vehículo Sin que estos hicieran caso Lo que originó una persecución por algunas calles Y finalmente que los agentes dispararan contra la unidad Dando muerte a tres de los cuatro tripulantes Según la declaración de los policías Los ocupantes del vehículo los habrían agredido a balazos Ya que incluso, al parecer, se puso a disposición de las autoridades Un arma de fuego presuntamente localizada en el interior del vehículo En que viajaban los jóvenes Los cuerpos de los tres jóvenes fueron trasladados al servicio médico forense Mientras que el que resultó ileso fue trasladado a las oficinas de la Procuraduría de Justicia Donde, al igual que los policías Rindió su declaración para esclarecer estos hechos Con información de Enrique Vilchis Informa Guasar TV